¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hoy vuelve un segmento que hace mucho no salía en el canal. Vamos a ver a esas personas que no son muy... Como dicen, sin una y sin ninguna otra tortas y algo que dicen, no es dicho. Bueno, Lisa me entiende. Recuerden, es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. Di algo o van a creer que eres idiota. ¡A lo hecho, pecho! Arrancamos en las calles, donde nos encontramos con él que es un capo para hacer carteles. El problema es que no sabe escribir. Para mí así no se escribe kiosco, pero como no soy kiosquero, no sé, no opino. Si lo lees rápido, ni te das cuenta, pero cuando lo relees, ahí aparece el error. Ir a Europa y perderme esto. ¡No, no, no! En mis inicios como profesor, me tocó trabajar también como esta muchacha, en una granja educativa. Y siempre pasaban estas cosas. Mi hijo primera vez en una granja. ¿Qué tal me le asustaste, ya? Miren, ¿y qué es esa cosita amarilla que tiene la vaquita ahí? No sé. ¡El precio! Las milanesas son algo que a todos los argentinos nos encanta, y más si son... Mirame, ¿qué comiste hoy? Milanesa... Milanesa polamitana. ¿Qué? Milanesa polamitana. ¿Cómo se llama así? Sí, sí, estás bien, milanesa polamitana. Y sí es polamitana, no, polanesana, polagatana. ¿Cómo es, mami? Y sí es milanesa polamitana. Vaya, milanesa napolitana. Milanesa polamitana. Napolitana. A ver, decilo rápido. Pola... Milanesa pola... ¿Otra vez decilo? Milanesa polamitana. No, no, milanesa... Milanesa napolitana. Bueno, rapidito decilo. Milanesa polamitana. Milanesa polamitana. Streamear en vivo puede ser fácil para algunos. Pero a veces las cosas cuestan un poco más. ¿Cuánto me di? 1.62. Me di un crecimiento. Ay, a mí me ha sido muy léxica. Semis, no. Me di, no. Ay, Dios, que me doy. Aumenté un centímetro. El secreto está en agilizar las cuerdas vocales antes de comenzar a hablar. Ager... Ager... El que hace los ajer... El que hace los... El que hace los ajer... La dislexia es complicada. Pero la reacción de esta muchacha al darse cuenta que no le salen las palabras no tiene desperdicio. Y Prime descubre que tiene dislexia. Máscrapone. Máscrapone. No me sale. Máscrapone. Máscrapone. Ay, no me sale. Máscrapone. ¿En serio? Ay, te comieron. No me sale. Máscrapone. 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 Ay, no. Es dislexia, papá. Los más pequeños de la casa son unas esponjas que constantemente están aprendiendo. No hay que complicarle con palabras complejas. Papá. Mamá. Mamá. Aguacate. Aguacate. Parangaricutirimícuaro. Aguacate, 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 aguacate. A él le gusta mucho un animal, el pavo, pero no cualquier pavo. Decir pavo. Pavo. Decir real. Real. Decir pavo real. Pavo le doblan. Hay duendes en el agua. ¿Hay duendes? No, hay duendes. A dojo. A dojo. En nuestra zona hay muchas variedades de yacaré. Este es uno nuevo que descubrieron. Terrible el tronco. Ella está 100% segura de su afirmación. No hay chances de que le cambies de opinión. Carapazón. ¿El qué? ¿Cómo se dice? Carapazón. ¿El qué? Profecho de las tortugas y los caracoles. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Carapazón. Otro problema que hay que hacerse ver es la miopía. Amiga, te lo digo con la mejor. No ves un pedo. Ah, es una pronga. ¿Abrirlo más, Jensen? Él todo el año se esmeró estudiando inglés para poder hacer este video. Veamos cómo le va. Les deseamos a todos unas felices fiestas. Que pasen muy bien. Merry Christmas and Happy New Year. Los niños son el futuro. Sí, le veo futuro, pero como comediantes. ¿Batería favorita? Matemáticas. ¿3x8? 16. ¿Qué es lo que más te gusta de ese grado? Inglés. Diga hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡En inglés! Bueno, diga hola. Hola. Una palabra que te sepas. O you come on, please. ¿Qué significa? Prendemos la televisión a ver las noticias. Este país siempre te sorprende con algo nuevo. ¿Qué dijiste vos para contrarrestar la llegada? Porque hay una pija y una puja, una pija entre Uber y taxi. Ah, por supuesto. Entonces, me parece que por eso viene, por ese lado viene. Bueno, no, vamos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a ponerle música. Nos quedamos todos. Con el Spice Girls. Ya vuelvo. Vamos. Yo ya vuelvo en un ratito. Parece que es una nueva moda hacer estas cosas. En este caso, para mí, él lo hizo a propósito. Perdón. Qué rico el smoothie. Sí, ahora también. ¿Viste que está de moda los licuados vergas? Sí. Verga. Verde. Verde. No, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. El noticiero siempre está entrevistando a las personas correctas. ¿Qué pasa si mezclás la inflación y un loco que justo pasaba por la calle? ¿Vos qué hacés? ¿A quién te dedicas? Sí, yo hago música. Haceme un rap de la inflación. A ver, estamos acá con la inflación. Yo tranquilo que ya no fumo blon. Quiero decirle a Cristina que deje de robar. ¿Y este quién es? Diego, le voy a poner retorno. En España también tienen sus joyitas en el noticiero. Hacemos un programa de lo más completito. No se mueran, no se muevan, perdón. Esta entrevista me encantó, aunque le costó un poco, la remó muy bien. Bueno, ayer a las 11 cayó el jefe de jeramería con cuatro jerameros y se presentaron, me leyeron de la Policía Federal un añadamiento, así que tuvieron hasta las 3 de la tarde. Si hay algo que nos dejó esta edición de Gran Hermano es a estas personas en el foco de las cámaras. ¿Cómo son los horarios? ¿De 20 a 20 todo de corrido? ¿20 a 20 todo de corrido? ¿De 8 a 8? ¿De 8 a 8? Bien. De 8 a 8. De 8 a 8. Me gusta que es como la community, la Dani. En este canal entran todos en la misma bolsa. Ni el presidente se salva. El presidente Alberto Fernández puntualmente sí está confirmada la visita de Nicolás Maduro a nuestro país. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Yo no tengo ninguna noticia de que el presidente Maduro no venga. No venga, pero no sé qué hará. De los creadores del famosísimo Clarita la Cuenta, hoy llega todo por 500 pesos. Ahora apliquemos la misma ecuación, pero en este caso es cuánto llovió en el pueblo. Escuchame, yo te estoy diciendo que si llueve, si llueve, si te llena un balde de 10 litros la lluvia es porque llovió 10 litros. 100 milímetros son un millón de litros de agua que caen. Un millón de litros de agua que caen. Es muy fácil. ¿Viste que no saben nada? Son 10 litros. ¿Qué va a ser 10 litros más? ¿Y cómo que no? No, si te estoy diciendo, si te llena una lata de 20 litros la lluvia es porque llovió 20 litros. 100 milímetros, 100 milímetros de agua. 100 milímetros de agua son un millón de litros de agua que caen. Un millón de litros de agua. ¿Qué cuándo? Un millón de litros de agua son un millón de litros de agua. No, es que no se lo final. Un millón de litros de agua va a llover, ¿está loco? En este lugar hay una vacante de trabajo. Para entrar tenés que saber escribir. Porque por lo visto eso es lo que hace falta. ¿Alguna vez se preguntaron cómo nacen las caras de los memes? Bueno, acá hay un ejemplo. ¿A favor de la pena de muerte no? ¿Pero cadena perpetua sí? Sí, que sufra. Pero entonces pagamos todo el mundo el dinero de notas ahí viviendo. Ah, que se pagan el dinero. Claro, con los huesos. Ah, que se pagan el dinero de sacamos la comida. Para ser padres hay que tener mucha paciencia para enseñar a los pequeños. A veces surgen dudas difícil de explicar. Y este amor se llama... ¿Por qué es mi cumán? Ese se llama tucumán. ¿Por qué es mi cumán? No es tucumán. Se llama tucumán. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué es mi cumán? No es tú de tuyo. Es parte del nombre. Mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué es mi cumán? Se llama... Se llama todo junto. Se llama tucumán. No es tuyo. Se llama tucumán. Como turrón. ¿Por qué parece un turrón? No es que parece un turrón. Se llama tucumán. ¿Cómo se llama? Es mi cumán. No. No es tucumán. El tío sí es tucumán. Pero no es tuyo. Tucumán se llama. Es mi cumán. Es mi cumán. Tucumán. A ver, repetí conmigo. Sí. Tucumán, decí. Otra vez. Pero si me decís, ¿cómo se llama este rojito, chiquitito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rojo este, chiquitito? Eh, es mi cumán. Tucumán. Vamos con otro ejemplo. Ni mío ni tuyo. Esto es un... Y los creadores de mi cumán. ¿Cómo se llama eso? Microondas. ¿Cómo? Microondas. 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 Bueno, Cris, que sí, porque esta doctora me va a jodir, viste, que si no vas con receta, por hoy no te quiere pasar las cosas. Yo te voy a pasar lo que vos me pasaste el otro día Por eso te pasa eso Capaz que la Betina te ha pasado ella La que me ha pasado ahora Lo que me tenía que pasar a mí Y sea mal el remedio El que yo te he hecho pasar Porque vos me pasaste eso Y con eso te pasé yo No era este otro que vos me pasaste ahora Pero bueno, si lo podés hacer pasar Lo haces pasar ¡Eh! Lleva el disco Yo tengo el disco, lo iba a llevar yo Pero si yo tengo que llevar el disco mío Y lo cargo delante de mi mujer Se me va a armar la padría Voy a ir igual pero se me va a armar la padría mal Tengo que tratar de escaparme Caucelóticamente No sé cómo se dice Pero me tengo que escapar Muchísimas gracias Por haber llegado hasta esta parte del video Ya que mirar el video completo Ayuda muchísimo al canal Nos vemos muy pronto En un próximo video Gracias por ver el video